Flavio, o Pichón, muy buenas tardes. ¿Cómo están, Pichón? Como más quieran decirlo. Te piden la mano y todo. Hola, Pichón. Bueno, contanos un poco de qué se trata esta Bodeville Apuesta. Bien, Bodeville es una comedia, una comedia muy liviana, muy al estilo porteño, ¿sí? La idea es recordar un poquito lo que es el viejo teleteatro, quizás Darío Víctor y, digamos, aquellos padres, abuelos, tíos, que lo vieron más de cerca, digamos, lo disfrutaron más y más o menos entienden de qué estoy hablando. Es, si lo actualizamos, podríamos decir una especie de sitcom, un espacio fijo donde entran e interactúan muchos personajes y hay historias que se van cruzando, se van enredando. Y Bodeville es eso, es un menjunje de cosas, enredos amorosos, peleas, venganza. Vengan por una puerta, salen por la otra. Exactamente. Exactamente, y todo el tiempo la obra es muy vertiginosa porque tenemos, primero, son 10 actores en escena, el elenco de los miserables. Entran y salen todo el tiempo. Tenemos siete puertas en la escenografía. Es un living, la verdad, muy, muy bonito. En la casa muy grande. En la casa grande, sí, sí, sí. Y encima está ambientado en los años 70, entonces es más que interesante también la propuesta por la estética tanto del vestimenta, de la escenografía y también el modo de hablar de los personajes. Y todo eso junto es Bodeville. Muy bien. El teatro dentro del teatro, como lo llaman algunos. Sí, justamente se propone contar la historia de un elenco teatral que está presentando una obra. Faltan 10 minutos para estrenar y ahí saltan, revientan todas las venganzas, toda la bronca, todo el enredo amoroso. Hay exparejas ahí, hay nuevas parejas separadas. ¿Pasa en la vida real? Pasa, 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 pasa bastante. Le preguntamos porque viene el palo del teatro también. Sí, sí, sí. Digo, en la parte de actuación, no solo dirección. Ciertamente, ciertamente. Y se vive, se vive eso. La gente, el teatrero, el actor, cinco minutos antes del estreno, incluso se pone a leer y se olvida. Y dice, no me acuerdo la letra. O saca lo peor de uno también. Y se pelean, sí. Y ha pasado, pasa... Pasa acá cuando Catarina dice, no me acuerdo los títulos. Vos te lo acordás y nos peleamos siempre. El típico codazo. Por debajo de la mesa. Sí, pasa bastante. Incluso también aquellos que hacemos teatro, sabemos que hay pelea. Yo tengo mala onda con vos, pero en escena somos hermanos. Viste, nos llevamos bien. Claro. Y es otra cosa. Complicado. Y es muy divertido también. Sí, después te reís de esas cosas. No voy a dar nombres, pero sucede bastante con muchos actores locales. Y es divertido. Ya nosotros nos reímos de eso. Poderbir se ríe también de eso. Se ríe de los enredos, se ríe de la vida teatral y lo que cuesta llevar un proyecto adelante que en este momento sería una obra de teatro, pero en realidad todo nos cuesta y cuánto, no sé, querés tener tu casa, pero los problemas que tenés para tener tu casa, para tener un auto, en este caso es una obra de teatro. Y los diez personajes que se van cruzando tienen un objetivo claro también, aparte de la obra de teatro, quieren algo más. Entonces en Bodeville se va descubriendo eso. Y la gente yo creo que la va a disfrutar muchísimo porque es una comedia muy, muy liviana. Es para que vayas a reírte, la risa por la risa nada más. No te vamos a hacer pensar, no te vamos a hacer reflexionar de la vida ni de la muerte. Es para reírse, para disfrutar y para pasarla bien con la familia. ¿Y cuánto tiene de mendocino esta obra, más allá de los actores, no? ¿Cuánto tiene de mendocino en la impronta, en los diálogos quizás? Sí, hemos tenido justamente el autor de la obra, es Hugo Marcos. Él tiene actualmente también muchas obras en cartel en calle Avenida Corrientes. Entonces muy el estilo, la entrada, el texto, apunta mucho más al público porteño. Nosotros lo hemos un poco adaptado a lo que es la descentracia mendocina. ¿Complicado eso o no? Sí, pero fue más divertido que complicado. Fue más divertido que complicado, realmente. Bueno, y nos decías recién que el sábado pasado hubo una especie de avant-premier para la gente más cercana, para la prensa y que el estreno real para el público en general es este sábado. Contanos, ¿cómo vivieron esa primera llegada al escenario, el primer contacto con el público del día sábado? Bien, primero, los nervios de siempre, ¿sí? Siempre lo decimos con el elenco, el día que dejemos de sentir cosquillas en la panza antes de salir, tenemos que dejar de hacer esto porque realmente... Está muerto, ¿sí? Sí, sí, no lo sentís. Y nosotros con muchos nervios, mucha alegría también porque, sí, fue el avant-premier para los medios y para la familia y los amigos muy cercanos que disfruten también y nos han apoyado muchísimo también con todo esto, ¿no? Nosotros ensayamos en el Centro Navarro de Mendoza y justamente son los que nos han brindado el espacio para poder ensayar la obra y muchos del Centro Navarro estuvieron el sábado también la verdad que estamos muy agradecidos y la verdad que se vio muy lindo, muy lindo y a la gente le gustó, se divirtió y muchos nos dijeron, no me esperaba esto no me esperaba tan gran producción, no me esperaba tan desarrollo de historia y muchos se sorprendieron e incluso han invitado gente para que vengan este sábado también Justamente, invitemos así para cerrar que se sorprendan nuevamente los que fueron y que se sorprendan los que no han ido ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Valor de la entrada? Este sábado estamos aquí en el Espacio Cultural Huller Park a las 22 horas Sí, este sábado 30 de abril, 22 horas Espacio Huller Park Sala Roja Dicen, vengo a ver Bodeville Van a ver seguramente una fila de 400 personas seguramente ahí Es la de al lado Es la de al lado La que dice vacante Vienen a ver Bodeville Una entrada general de 100 pesos para toda la familia Puedes venir con tu mamá, con tu tío, con tu tía Toda la familia la va a poder disfrutar Perfecto, muchísimas gracias, Bichan Gracias a ustedes, chicos La palabra entonces de Flavio Villalobos Haciendo referencia a esta obra que se presenta por primera vez Estreno todo público el día sábado a las 22 horas en el Espacio Cultural Huller Park Todos invitados